hola gente linda de youtube cómo están espero que estén muy bien el día de hoy me encuentro en el mapa seibo gente estamos con este hermoso equipito con este camión international 4900 motor detroit caja de 10 velocidades eiton fuller enganchado de este semi helvética 2 más 1 el camión es de sega me plane es un mod free en la descripción del vídeo les voy a dejar el link para que puedan ir a descargarlo está muy lindo el equipo el semi es un mod pago gente es de cacuper alta estelvética baronda volcable nos encontramos en la ciudad de concepción del uruguay estamos en la ipf está que está acá al alas afuera y tenemos que un viajecito 228 kilómetros gente hacia zarate el puerto así que bueno vamos a ir saliendo con este camión un camión que en uruguay se dé mucho y acá en argentina hay uno uno que otro dando vuelta por ahí y qué bueno está lloviendo gente tenemos que deje doer pero parece que una tormenta vamos saliendo despacio no más y 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 Gente, recuerden si les gustan los videos No olviden de suscribirse, activar la campanita Dejar ese like Una semana está ayudando un montón También pueden seguir por Instagram También otro anuncio que les quiero hacer Gente, es que ya se... Volvimos a subir el... El link del 34 Ya pueden volver a descargarlo Hubo inconvenientes con la... Con la página de Sharemot, gente Así que ya está de vuelta Lo pueden descargar También Tito ya subió todos sus acoplados otra vez Así que le vamos a agradecer a Tito Por hacer otra vez ese trabajo El tema de los mods ¡Suscríbete al canal! Eso sí, gente Vamos sin GPS Así que vamos a tener que ir con cuidado Vamos a fijarnos en el mapa Pon las dudas Ah, perfecto Ya está Hay que agarrar rumbo para Rosario Otro viajecito de noche, gente Y con lluvia encima O sea, tormenta Vamos, volvemos a la cámara de interior Porque si no se complica la... La conducción Mucho tráfico lo que sí veo Vamos a tener que ir con cuidado Continuamos, gente Vete No, no 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 Este es un constela debe ser, no, un Ford Un panda, gente Ay, que no doble la gente con el tema de la lluvia Vamos a disminuir un poco la velocidad porque si no Vamos a ir ahí Con lluvia reduzca la velocidad del cartel Tendría que haber estado un poquito antes, así Si lo veíamos, pero bueno No pasó mayores No sé si pasa o no pasa el auto Lo vamos a sacar para que adelante Y ya lo sigamos nosotros No sé si pasa o no pasa el auto Qué peligro Creo yo que le falta un poquito de peso adelante al camión Para que no pase eso, pero bueno Ya está, gente Estamos grabando el video, así que Vamos a bajar un toque la velocidad y vamos a ir más tranqui No sé cuánto vamos 70 vamos Vamos a ir a 70 y lo vamos a dejar ahí nomás Vamos a ir a pegar aquí Así que no será Gracias por ver el video Tranqui, no hay apuro Por las dudas que no pasa a mayores Ah, bueno Ah, bueno Cosas que pasan en el juego, gente Cosas que pasan en el juego 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 No, el peaje está saliendo de este puente. 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 Vamos a pararnos por acá, a descansar. El peaje está saliendo de este puente. No se ve nada para atrás. El peaje está saliendo de este puente. No se ve, pero bueno... Ahora sí, ya estamos para irnos al puente. Y vamos a retomar. El peaje está saliendo de este puente. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. Están todos los camiones, gente, acá en el puerto. Creo yo que podemos pasar... No, no. No, no, no. Ahora el tema es saber a dónde tenemos que descargar. Vamos a fijarnos en el mapa, gente. Ah, bien, en el primero. Perfecto. No, no, no. Vamos a entregar documentación, gente. Para que nos dejen pasar. Perfecto. Todo en orden. Vamos a ir. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.